Paco de la Mesa. Bueno, te voy a contar este conflicto un poco entre padre e hija. ¿Querés que te cuente quién es la famosa? Totalmente. ¿Quién? La mismísima Tini Stoessel. ¿Tini Stoessel? ¿Problemas con el padre? Sí. ¿Qué pasó? Trabajaron juntos. Bueno, viste que a veces las relaciones entre padres e hijos tienen un par de conflictos, pero aparte también, sobre todo cuando trabajas desde muy chica con tu papá, que fue tu compañero que te guió y que te mostró cuál era el horizonte. Parecería ser que viste que el año pasado Tini no habría tenido un muy buen año en cuanto a la salud mental. ¿De ella? Claro, ella lo contó mucho en sus shows y en entrevistas, que le habría pasado no tan bien. Sé que habría estado medicada por ataques de pánico. La cuestión es que, claro, eso también muchas veces, al ser ella una artista tan talentosa, también la inspiró, ¿no? Se inspiró en todo eso que le estaba sucediendo. Y el álbum que ella va a sacar sería de canciones no tan comerciales, sino más bien canciones relacionadas a todo esto que le pasó. Más testimoniales, más Taylor Swift. Claro, sí. Más testimoniales, no tan el bar, la noche, el chupi, sino más bien relacionadas con esta situación que ella habría vivido el año pasado. Te quiero preguntar cosas. Cuando vos me digas, arranco a preguntarte porque me tirás un montón de cosas y a mí me dan ganas de preguntarte un montón de cosas. Yo te pregunto hasta lo que sé. No, te contesto. Responde eso hasta lo que sé. Te contesto. Pregunto. Ah, yo te... Yo te pregunto. Vos me preguntaste y yo te respondo hasta lo que sé. Ella me responde. Yo le pregunto. Yo le pregunto. ¿Quién es la rabia? ¿Quién es la rabia? Ella está rabia. No, te iba a preguntar, ¿cómo empieza la relación laboral de Tini con el padre? Sí, Tini quería ser, cantar, estar en la tele y el padre era productor. Entonces ella una vez surge una nueva serie que era para jóvenes y los padres mucho no tenían ganas todavía de que Tini estuviera expuesta en los medios. Y ella fue bastante insistente y terminó siendo parte de Violeta, que era una serie de Disney. Acordate que ella... Era la protagonista. Era la protagonista. Violeta, claro. Acordate que ella es personaje de Disney. Claro. O sea, está asociada a Disney. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí arrancó su carrera. Violeta explotó en el mundo, en Europa, en todos lados. Y después Tini, que le encanta cantar desde muy chiquita y la verdad que lo hace muy bien, se volcó más a la música. Claro. Bueno, Alejandro Stoessel fue el director inicial de Tinelli cuando lo hacían allá en Telefe. ¿Patito Feo? Yo me acuerdo del ritmo de la noche, del programa de los shows, de los shows. Patito vino después. Vino mucho después. Vino después, pero ahí en los inicios de Marcelo, si no recuerdo de las veces que había ido yo al programa, era Alejandro Stoessel el director, director del programa. Después, claro, fue productor, empezó a ser el productor de su hija a raíz del éxito. O sea, primero tuvo el éxito con Violeta. Sí, que fue con la hija. Y después fue el éxito en la música. Y después fue el éxito en la música. Que para mí Tini fue una de las precursoras como cantante en nuestro país que la rompió. La realidad es esa. Ella es muy talentosa. Yo la voy a ver a todos los shows porque mi hija es fanática. Fan, fan total. Fanática, mal me hace ir a todos. ¿Y cuál es el conflicto? Digo, porque usted que a veces pasa también con los deportistas, que el padre o la madre, más el padre, son los representantes. Y un día chau, se colapsa todo y esa relación no va más. ¿Está pasando algo de eso? El conflicto se habría iniciado porque, obviamente, Stoessel, el convento de productor, le habría dicho, Mirá, hija, estas canciones no son tan comerciales. ¿Las actuales las que quiere sacar? Claro, las que ella quiere sacar de su nuevo disco. Ella armó un nuevo disco y le habría dicho, mirá, estas canciones no son tan comerciales. Yo recomiendo que hagamos otro tipo de disco. Y ella sintió que no habría estado muy apoyada por el padre. Entonces, este disco no habría sido producido por él, sino por otra gente. Por la productora que la produce, pero, digo, generalmente el padre está involucrado en toda la producción. Elige los temas en conjunto. Ahora, el padre estuvo bastante enfermo también, esto es el no, ¿cierto? Sí. ¿Te acordás que estuvo internado? Sí, 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 estuvo muy grave. Tini la pasó bastante mal. En su momento, pues, puso shows hasta que él estuvo bien. Digo, es como todo, son las relaciones de padres e hijos. Esto no es que está todo mal, sino que, bueno, ella no se habría sentido apoyada. En cuanto a este disco, que claramente para ella debe ser muy importante. Y el padre habría estado pensando más en lo comercial. Y no puede ser Pochi, chicos, les pregunto, ¿no? Más Pochi por ahí que está compenetrada con el tema. Facu, digo, no es que, por ejemplo, ya Tini creo yo que debe ser una chica millonaria, supongo. Multimillonaria. Ah, multi, ¿no? Sí. Multi, multimillonaria. Ya consagrada antes de los 30 años, creo que tiene 27 años, si no me equivoco. No, 26 creo que tiene. Digo, ¿no será que ya ella dice, bueno, yo hasta acá llegué con lo que tenía que hacer? A partir de ahora hago lo que tengo ganas de hacer. Seguramente, seguramente ella no es más una nena, ella toma decisiones de su vida, qué quiere, hacia dónde quiere ir. Y si ella siente que este disco a ella la va a satisfacer personalmente, me parece espectacular, a pesar de que no sea comercial. Ya le pasó a Jimena Barón, que había hecho todo un disco, y ella decía, no, yo cantaba y era, etamo, vamos. Y dice, yo no hablo así, ¿entendés? O sea, y este no son el tipo de canciones que a mí me reflejan. Claro, tenés razón. Sí. Ella hablaba diferente, a ti también. Sí, no, bueno, pero Jimena Barón, ¿qué hizo? Dijo, no, chicos, discúlpenme, yo este disco donde digo, etamo, vamos, chico, no lo voy a sacar. Yo así no hablo, yo así no me expreso. E hizo todo un disco con nuevas canciones, que la verdad que le fue bastante bien, a pesar de que muchas veces no es lo más comercial. Fueron los temas que hablaban de sus relaciones fallidas, y esos fueron los que más pegaron en la gente. Sí, de Jimena Barón. De Jimena Barón. De Jimena Barón. Y toda esa onda que vos decís que es así, que chicos argentinos, argentinas, que no hablamos así, entraron en esa variante de etamo, vamos, no sé cómo decís vos. ¿De dónde vino todo eso? ¿Por qué eso? Y bueno. Y los cantantes de ahora. Claro, los cantantes de ahora. ¿Pero de ahora de dónde? ¿De afuera? De afuera, de acá, viste, para cortar frases y que les quede y les cierren los tonos, yo creo que viene más por ahí. Viene por ese lado. Igual, si querés, Uyito, ¿querés que te muestre un video donde Tini habla un poco de este nuevo disco que va a largar? Me encantaría, ¿lo podemos ver, señor director? Lo pedimos, sí, sí, lo vemos. Mucho este año, aunque todavía no saqué mi música, va a ser un álbum que el día que menos se lo esperen lo voy a sacar. Y habla de mi proceso y de todo lo que viví este año y de muchas cosas. Todo lo que viví estos casi 15 años en realidad y de muchas cosas que no conté. Que me di cuenta de la importancia de poder hablar, de poder verbalizar las cosas, de poder también darte tu tiempo para entender que a veces es como que vos ves que el mundo sigue y eso también te genera ansiedad, decís cómo voy a parar, cómo voy a frenar si es que todo está siguiendo y de repente decís, cuando estás mal, entender que la prioridad para poder rendir a futuro es realmente tomarte tu tiempo para poder... Mejorar, sanar. Mejorar, sanar. Obviamente sigo en ese proceso y en ese tiempo escribí muchas cosas. Y es emocionante, es fuerte, es de todo un poco. Es contar bastante mi historia. Increíble. O sea, se van a morir cuando lo escuchen. De repente uno pasa tantos momentos feos en la vida y la música cómo acompaña, es realmente muy fuerte. Creo que nos pasa también a nosotros mismos con la música a la hora de consumirla y escucharla que seguramente tenemos discos o canciones que escuchamos y decís, me acuerdo cómo me acompañó esta canción. En este momento la música te acompaña y es muy loco a veces ser consciente que no solamente la hacés sino que también sos parte de acompañar a un montón de personas. Creo que es un poco la bendición más linda que tenemos como artistas es poder hacer lo que amamos y aparte estar tocando almas, literalmente. Ahora bien, a mí me hace acordar que cuando hacía Violeta, Finn y todo, era como la chica buena de Disney, la amorosa, la Sweet y todo eso. Me parece que en un momento ella se reveló de esa imagen, ¿no es cierto? Bueno, pero viste que le pasa a muchas figuras de Disney, Britney Spears, por ejemplo, por decirte algo. Que de repente van creciendo y de repente pasan de ser niñas a ser mujeres y también está eso, ¿no? Cómo se las sexualiza, cómo se las expone, hasta qué punto ellas se sienten cómodas con ese producto o no. Con el anterior, digamos, con el Sweet y con esa nenita. Claro, me parece que es mucha la exposición, me parece que no está mal que Tini en todo esto se quiera descubrir, encontrar, hacer algo diferente. Yo creo que, como dijiste vos, ya ella está instalada en el mundo de la música, ya sabemos que Tini es muy talentosa, baila espectacular, da gran shows. Así que, bueno, a mí me parece bárbaro que ella quiera ir por este nuevo camino. Por ahí es algo que lo necesita para poder avanzar y seguir. O también cambiar, ¿no? Porque ella ya tiene otra edad, por ahí cambiar, por ahí sus seguidoras ya fueron creciendo, son otras. Fueron creciendo, claro. Pero vos fíjate, no, te quiero decir una cosa y esto de las seguidoras que crecen, esperá que te quiero decir. No, un poco como que también fue disruptiva Tini de esa imagen aniñada que tenía cuando se pone a salir con De Paul, que estaba casado, que acababa de ser padre. Y eso fue como un bombazo, le dieron con un hacha también, ¿eh? Eso para mí, para ella fue muy duro. Tini no... Pero lo permitió Pochi, digamos, me parece que fue parte de su rebeldía, puede haber sido parte de sus ganas de cambio. Yo no sé si es parte de su rebeldía, yo creo que fue lo que le pasó, fue lo que sintió y yo creo, bueno, todo lo contrario, creo que ella siguió por ahí, estaba con un campeón del mundo, me parece que era un buen momento. Date cuenta que terminó toda esa espuma y ellos dos se separaron. Claro. Yo no sé si siempre pobre Tini hace lo que le gusta hacer. Y vos, ¿qué te parece a vos que estás metida en tema que Tini haya empezado a salir con De Paul, con toda esa historia de De Paul familiar y Cami Holmes y toda la cosa y todo? ¿Eso el padre habrá estado en desacuerdo, el padre de Tini? No, yo sé que la familia de Tini... No, él tiene muy buena relación con Rodrigo. No, yo creo que la familia de Tini estaba muy en acuerdo que Tini saliera con De Paul. No le afectaba la imagen artística a ella. Pero Rodrigo se mostró siempre como un dulce de leche con Tini. Bueno, pero pará, yo lo que te pregunto es si no le afectó la imagen artística. No, para mí la potenció, si se conocía a nivel mundial. Pero yo era conocida. No, yo creo que... A nivel mundial no. A nivel mundial no. Ella era muy conocida en Centroamérica y en Europa. Todavía el mercado norteamericano no lo tiene, no pisa tan fuerte. Si bien hizo algún par de espectáculos, presentaciones, no es un mercado fácil. Ellos tienen su música nacional. Pero fue a los latinos o fue a... Sí, pero eso tiene que... Sí, pero bueno. A la área latina, porque en Estados Unidos no entras, ¿eh? Tuvo grandes colaboraciones. Yo creo que en algún aspecto tiene razón Facu. Tuvo más exposición porque un jugador de fútbol es conocido en el mundo. Fue en el momento de la selección. Sí. La relación ahí le sumó. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que en ese momento sí. Me parece que a nivel nacional, con todo el tema de, bueno, que si ella estuvo, que si no estuvo, que si era la amante, que si no era la amante, que si la dejó, eso sí creo que no le jugó a favor. Claro. Bueno, hay que esperar el nuevo disco de Tine. Ah, hablando de Cami Holmes, que la nombré, ayer estuve saludando a la mamá de Cami Holmes porque fui a tomar un... Fui a tomar... La verdad, tendría que venir. Estuve... Estaba tomando un helado con mi amigo Villa Costa, que vino a visitarme hoy también, nada, aparte, y estaba winograda en la vereda que va...